El programa Enamorándonos es famoso por la infinidad de polémicas que rodea a los participantes, y los últimos en protagonizar un escándalo son el ex flechado Gabriel y el ex amoroso Fry, ya que una conocida de ellos aseguró que ambos tuvieron que ver con Gimel, transexual muy famoso con show en YouTube. La mujer, que prefirió permanecer en el anonimato, contó al portal TV Notas que tuvo la oportunidad de conocer a Gabriel Obando desde hace más de siete años, afirmando que en Chiapas es muy conocido porque se dedica a prostituirse con hombres. La fémina se muestra sorprendida de ver a Gabriel en el programa asegurando que busca a la mujer de su vida, pues desde siempre le encantan los hombres e incluso se ha acostado con transexuales, siendo Gimel su caso más llamativo. La testigo refirió, ellos se conocieron en una marcha gay allá en la CDMX, hace cuatro años, y desde que se vieron se dio el flechazo entre ambos. Fue muy raro porque a Gabriel siempre le han encantado los hombres, y en esta ocasión le gustó probar con un transexual, y según lo que me enteré, la pasaron bastante bien. De acuerdo con la fuente, la relación entre Gabriel y Gimel duró casi tres meses, pero finalmente el ex flechado confesó que a él le gustaban los hombres y tenían que terminar. Después de eso no han vuelto a tener contacto. Sin embargo, para sorpresa de todos, dentro de la emisión hay otro hombre que tuvo una relación con Gimel, el reggaetonero Fray Gilic, quien es venezolano. Se conocieron EUN una fiesta tras la grabación de uno de sus temas y ahí ocurrió de todo. Fray también vivió con Gimel en su departamento, y en el caso específico de él, si se acercó a ella por buscar fama, ya que Gimel le presentó a varios productores de la CDMX, e incluso se lo llevó para presentarlo en multimedios, en Monterrey, pero su relación terminó mal. Para la mala fortuna de Gimel, todo se trataba de una relación por interés, y en el momento en que se percató de lo que ocurría decidió sacarlo de su vida. Finalmente, la persona cercana a los ex-participantes expresó, me impresiona que la producción de Enamorándonos no investigue el pasado de los chavos que entran ahí. Ojalá que las mujeres tengan cuidado, porque estos cuates se han metido con mujeres, hombres, gays y hasta transexuales, entonces podrían terminar no solo con el corazón roto, sino hasta con una enfermedad de transmisión sexual. Con información de TV Notas, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!